¡Oh! Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Hasta allí! ¡Hasta allí! ¡Hasta allí! Hoy el fruto dio a quedado Viendo a sus manos Muy cerca De la cielo Para dar la invenida Hijo de mí Amén Y atraí su gozo Y un gozo Como un mundo El cielo Un look Em prevalent Hijo de mí Dentro águro Enferno ậu Fiz Música Independto Emover Menando y 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